Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve para compartir el tiempo con el diputado Villalonga, autor de este proyecto. Hoy tenemos la posibilidad desde el Congreso de aportar un granito de arena al uso eficiente de la energía y a un medio ambiente más cuidado. Este es un proceso que comenzó en el 2010, señor Presidente, con la ley 26.473, en la cual se prohibía la importación y comercialización de lámparas incandescentes. Ahora vamos por un paso más y tiene que ver con la misma prohibición a la importación y comercialización de las lámparas halógenas. Hoy el 20% del uso de la energía está destinado a la iluminación. Y si vamos en camino a la utilización de LED, ahorraremos un 85% de ese 20% destinado a la iluminación. Creo que es un paso más que hay que dar, que hay que animarse en este proceso de uso más eficiente de la energía. Por supuesto, no es menor en el bolsillo del usuario argentino. Con los tarifazos que está padeciendo el pueblo, estamos hablando en una vivienda tipo, utilizando 4 lámparas, se puede ahorrar entre 2.200 y 3.800 pesos al año, no es un dato menor en los bolsillos tan castigados. Ojalá, y para darle paso a la palabra del diputado Villalonga, ojalá podamos tener sancionada esta ley, pero además esto venga acompañado de un programa por parte del Ejecutivo para que en los lugares donde es más difícil la comercialización, donde es más difícil llegar con esta tecnología, sea el gobierno el que promueva justamente el recambio y ir todos a un proceso de iluminación LED. Gracias, señor Presidente. Y le doy la palabra al diputado Villalonga. Gracias, señor diputado.